Aquí va la primicia de este programa y, bueno, son dos. La primera es Sandra, Sandra Esmester, ¿no? Esta mujer que en las últimas semanas ha sido muy atacada por todo el equipo de Ventaneando, menos por Patty Chapoy. Patty nunca se ensucia las manos. Para eso tiene la Callos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, siempre manda a sus conductores. A que den la nota sucia. En este caso ha mandado al que le carga el neceser, Ernesto Hernández, a despotricar. Miren, aquí hay cosas muy graves que no las hemos hablado porque nos fuimos unos días de pausa. Para mí es muy grave, muy, muy grave, decirle marrana, o sea, en el contexto que lo hacen, decirle marrana a Sandra, ¿no? Porque lo han hecho. Lo hizo. Y soño. Y soño, claro. Este, atacarlos por el lado de la nacionalidad. Una vez más tenemos que decirlo. La nacionalidad no define qué tipo de persona eres, ¿no? No tiene nada que ver. Y en ese programa están obsesionados, en paréntesis. Son xenófobos. En este fin de semana, bueno, esta semana o la semana pasada, hablaron de Libia Brito. Y abiertamente la chapó y dice, ya no vamos a decirle a Libia Brito, le vamos a decir la cubana. La cubana. Que tiene que verla. En vigorra. Y Pedrito dice, no, pues mejor que se regrese a la isla. ¿Qué culpa tiene la nacionalidad, no? ¿Por qué estigmatizar a una nación, no? Exacto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta obsesión de Ventaneando, de utilizar? Porque además están utilizando. Piense en lo que está ocurriendo aquí. En Ventaneando están utilizando el cuadro de TV Azteca para hablar mal de TV Azteca. Ese es el fondo, ¿eh? Esa es la realidad. Porque al hablar mal, detuvimos una jefa que fue taca, taca, taca. Y entonces, ¿qué dejas? ¿Como un tonto a Ricardo Salinas Pliego? ¿O a Benjamín Salinas? O al que haya estado, ¿no? Al que haya tomado la decisión. Algo tiene que quedarle muy claro a la gente y a la gente de Ventaneando. Si Sandra hizo o deshizo ahí, fue porque los Salinas se lo permitieron, ¿no? Claro. Ellos confiaron en Sandra, ¿no? Por muchas cosas. Entre ellas un currículum muy interesante. Sea extranjera o no extranjera, es una mujer con un currículum interesante. Entonces, lo que hemos visto, esta campaña de desprestigio, de xenofobia, de gordofobia, que involucra a el equipo de Ventaneando, menos a Pati Chapoy, ¿no? Ja, ja. Si Pati no tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver. No. Es terrible. Siento que hasta un poco de misoginia. Y te voy a decir por qué. Porque creo que si hubiera sido un hombre, no lo estuvieran atacando así. Creo que tiene que ver con que es una mujer. Yo creo que si hubiera sido Silvana, si todavía estuviera vivo, yo creo que sí le hubieran atacado con todo. Este, hablar, ¿cómo hablan de una persona que ya murió? O porque hablan muy mal de Alberto. Literal que debe estar ardiendo en el infierno, es lo que dijeron. Eso es lo que dijo Bisoño. Ajá. O sea, fíjense las palabras de lo que han estado haciendo. A Sandra le han dicho marrana y que hizo marranadas. Y a Silvana que arde en el infierno. Pero Silvana, pues ya no se puede defender, ¿no? Aparte está muy reciente la muerte, ¿no? Pues yo les tengo una noticia. Sandra está con todo para demandar. Demandar aventaneando, ¿no? Sí. Sandra está a un paso de demandar a la gente de aventaneando. Entonces, las cosas se pueden complicar porque les gusten o no. En esta ocasión Sandra tendría razón. Están lastimando su imagen. Hay daño a su imagen. Y está llegando a una empresa, ¿no? La están tachando de ratera, ¿no? De malos manejos. De muchas cosas muy desagradables. Pues es que, bueno, quién sabe. Pero eso también ya lo hicieron penalmente. Ya la denunciaron. Aparentemente. Mandaron a la productora. A la productora de aventaneando a denunciarla. Entonces no sabemos si de verdad cometió fraude y robos y todo lo que la están... Ahora, ¿no sería lo normal que si hay un problema? Porque ya Ricardo Salinas dijo, yo no sé eso de las auditorías. Ajá. Si hay un problema en los dineros, ¿no serían los Salinas los que tendrían que ir a denunciar? O el departamento. Y no Iyari. O sea, Iyari, una empleada más del grupo Salinas. Bueno, es que quién sabe si les atacó directamente aventaneando en el bolsillo, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso mandan a la productora. Pero la noticia aquí, y la exclusiva aquí, es que Sandra está a nada de hablar una demanda en contra de ventaneando. Y va a llegar hasta donde tope. A pesar, fíjense nada más, a pesar de que Sandra viene pasando por un momento personal muy complicado, una enfermedad de su esposo muy difícil, y que ella ya está en Telemundo. Pero bueno, si hablan mal de ti y te puedes defender, que lo haga, ¿no? Esa es la primer primicia. Ahí les va la segunda. Resulta que la semana pasada se da a conocer de manera oficial. ¿Fue la semana pasada? ¿Fue el lunes? ¿Cuándo fue? No sé de qué estás hablando. De Adrián. Ah. De Adrián Ortega. Esa semana. Ajá. Se anuncia de manera oficial que Adrián Ortega es el nuevo director de contenido. Que ya lo habíamos dicho aquí. Exactamente. Aquí lo habíamos dicho. El nuevo director de contenido. Pues, ¿qué creen? Y esta es la primicia. Y ya, por favor, esta sí es la primicia. O sea, siempre fue una primicia de nosotros, pero esta, se los vuelvo a decir, es una exclusiva. Van a ser dos jefes. Dos. Dos cabezas. Dos cabezas. No va a ser solo Adrián. Adrián va a ser como tipo lo que pasaba con Alberto y con Sandra, ¿no? Los dos tomaban decisiones. Yo tengo el nombre. Lo van a dar a conocer la próxima semana, pero yo se los digo hoy. Hoy. El nombre es Alejandro Chávez Bejo. Alejandro Chávez Bejo lleva muchos años en TV Azteca. Muchos años. Entonces, conoce a la perfección todo lo que pasa en Azteca desde hace mucho tiempo. Siempre lo habían mantenido un poco como ahí, como, por ejemplo, hay fotos de él con Sandra, porque formaba parte, pues, es que es un equipo enorme, ¿no? Entonces, no es que fuera íntimo de Sandra. Él ya estaba en Azteca. Pues, bueno, aquí se los digo, aquí les vuelvo a decir el nombre. Alejandro Chávez Bejo es quien será también jefe. Van a ser dos, dos, dos muchachos. No va a ser uno solo. Esto lo van a dar a conocer la próxima semana para que no más vean. Cuando lo lean, cuando lo vean en algún lado, van a decir, el Alexito lo dijo. Ahí está. Ahí está, Jesús. Santiago Palma, muchas gracias. Estrellitas nos manda Santiago Aurora Torres. Ya la había leída mi Aurora. Muchas gracias. Mira, princesita Susi nunca nos queda mal. Rocío Durcal en el 2006. Juan Gabriel en el 2016. Sí, 10 años después. Camilo Sexto y José José, ya decía yo, en el 2019. 2019, tres años. Tres años. Tres añitos. Sí, ¿te acuerdas esa foto emblemática donde estaban ellos, no? Los cuatro, ¿no? Camilo Sexto, José José, Juan Gabriel y Rocío Durcal. Sí. Ya no queda ni uno, ¿no? Bueno. Pues, ahí está la información. ¿Qué programa? Son las dos de la tarde con 17 minutos. Hemos tenido un gran programa, un programa de debate, de opinión, de puntos de vista, ¿no? Y, pues, nos vamos a la segunda transmisión, que también va a estar tremendísima, tremenda, ¿eh? Yo lo que les diría es, vayan a la segunda transmisión, que también te traigo primicia, de Lorena Herrera. Ahorita te cuento. Bueno. Nos vamos. Regresamos en menos de dos minutos. ¡Hasta la próxima!